¡Muy bienvenidos chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow Sixage Acabamos de entrar en esta partida ya empezada Por cierto, quería haber jugado otro mapa, pero me he entrado de nuevo a este Digo, pues muy bien, hombre, muy bien Hoy estoy solo, solito en mi habitación ¡Wow! Y en fin, ¿qué venía a deciros hoy? Pues ven, hace unos días descubrí una aplicación, ¿vale? Que la verdad es que está bastante guay Sobre el tema de la sensibilidad, ¿vale? Te decía exactamente Con respecto a qué sensibilidad tenías tú en el juego normal ¿Cuál deberías poner en el juego TS? ¿Vale? Digamos, ya lo han dicho los de R6, ¿vale? Que normalmente o debería hacerse como un copia y pega, ¿vale? Os resumo, actualmente en el juego oficial tenéis una sensibilidad ¿Qué pasa? Que esa sensibilidad como que ha cambiado, ¿vale? Lo podemos ver actualmente en los jugadores de PC En los test servers, ¿vale? Digamos en los servidores de prueba Han dicho los de R6 que normalmente eso va a ser como un copia y pega Para que cuando empiece la nueva temporada Todo sea como tú lo tenías antiguamente No obstante, os voy a dejar esta aplicación Que no me han pagado ni para promocionarla ni nada de eso, ¿vale? Simplemente la vi hace unos días De hecho, hace unos días solamente teníamos esto de aquí arriba ¿Vale? Actualmente tenemos incluso el aspecto de ratillo, el faux ¿Vale? Así que aquí lo tenéis ¿Vale? Os dejaré esto en la descripción Así que, bueno, en este caso, esta es mi sensibilidad, ¿vale? Si ponéis vosotros por aquí vuestro número, ¿vale? Es decir, vuestra sensibilidad En este caso yo tengo una 17, 16, 30 de sensibilidad Así que pongo por aquí 30 y me dice Para la por 1, 1, 21, 1, 5, 35, bla, bla, bla Lo pone por aquí, ¿vale? Dice Si tus valores son superiores, bla, 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 de 100 Aplica el multiplicador, lo leéis, ¿vale? En este caso el mío es este Tengo este aspecto de ratillo y tengo este faux Para consola es muy fácil Vosotros tenéis un aspecto de ratillo de 60, sí o sí ¿Vale? Así que 16, 9, esto es la resolución de la pantalla Normalmente es una 16, 9 por defecto Aquí pondréis la sensibilidad que vosotros tenéis en el juego, ¿vale? Y simplemente cuando esté la nueva operación Pues esta sería vuestra conversión, ¿vale? En este caso, fíjate, para yo tener la mira por 12 bien equilibrada Tendría que poner la 50, ¿vale? De hecho ya todo esto lo tengo puesto Así que este vídeo me servirá pues para tener todo esto en mis ajustes, ¿vale? No obstante, según ha dicho R6, se hará un copia y pega, ¿vale? Así que no hará falta cambiar nada Pero por si acaso os dejo esto aquí, ¿vale? Os dejaré esta calculadora abajo en la descripción Y nada más, seguimos con el videito Y nada, me pareció bastante interesante todo esto Y creo que os va a ayudar bastante Así que os lo dejo por aquí, ¿vale? No sé, es como que... Ah, todo por saco Es como que estoy acostumbrado a que nunca se... No hay nada por aquí A que nunca puede repelear en chalet Y ahora si se puede, pues ahora repele por todos lados, ¿sabes? Vale, uno se ha ido, perfecto Vale No hay absolutamente nadie arriba Se tendrá que sumar Somateguacho Lo tengo para aquí a la izquierda, ¿eh? Pero no estoy de esto Mucho ojito Buena, mijo Será guarden, ¿verdad? Sí Tiene que estar el dog, ¿vale? Porque hemos escuchado al dog chutar a alguien Al guarden Sería Vale, de momento la aplicación funciona bastante bien Porque me ha... Me ha semejado todas las sensibilidades bastante bien ¿Vale? Uy, cuántos colores y cuántas cosas Vale, para abajo Vale, cuando el caramelo no tiene ni idea Vale, hasta ahí para abajo Ahí va Está en cocina Vamos, mijo Detecta Vale Estaban abajo o arriba Estaban aquí en trofeo Cocina ¡Madre mía! Digo, ¿seguirá asomado? No se ha asomado Digo, bueno, sigue parando Así que al final sí que se ha asomado Y nada Habré hecho al principio un pequeño resumen De cómo funciona la aplicación, ¿vale? Y la verdad es que de momento funciona bastante guay ¿Vale? Funciona bastante guay Porque he cogido una por dos Y la sensibilidad es bastante cómoda No me ha pasado como al principio Que era todo súper... ¡Wow! ¿Sabes? De hecho, bueno, si os fijáis Ahí tengo la sensibilidad un poco por las nubes Vamos a coger en este caso a... Bandit Mira, si os fijáis Las sensibilidades que tengo, ¿vale? O... Fíjate cómo son los cambios, ¿eh? Antes hubiera tenido una... Eh... 30, ¿vale? Mi aumento normal era de... Digamos, la sensibilidad mía normal era de 30 Ahora se ha puesto un 21 21, 35, 36, 37, 37, 37, 38, 58 O sea... ¡Wow! ¿Sabes? ¡Wow! Mijo, ¡wow! Pero bueno, en este caso, pues supongo que es así Porque además la aplicación se ha actualizado Eh... Creo que hoy o ayer, ¿vale? Porque llevo unos días sin entrar a jugar Y he visto que se ha actualizado Y ponía, pues eso Que si tienes que ponerle ahora el foe que tú utilizas Tienes que ponerle también el tema de... La resolución a la que tú juegas Digo, hostia, pues está bastante guay Ya que al principio era más básica Literalmente te ponía... Eh... ¿Cuál es tu sensibilidad? 30 Pues, pum, va Y te lo hace automáticamente Os dejo eso ahí abajo en la descripción ¿Vale? Por si cuando vayan a sacar esto oficialmente Pues... Eh... Tenéis la configuración cambiada La sensibilidad que nos vuestran Y la ponéis... La que era anteriormente vuestra Y parece ser que no es Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Esa calculadora que está bastante igual La verdad Vale, pues vamos a ir con Batis En este casito Lo he dicho Eh... Funciona bastante bien Porque... Tío La sensibilidad es la mía ¿Sabes? No que andas así así Y con un simple toquecito Me daba un 180 ¿Sabes? En plan, tío ¿Por qué tanta sensibilidad? ¿Sabes? Mucho cuidadito Eh... Reforcemos, mijo Reforcemos Bueno, aquí quería poner esta... Algo Me está rascando la pena, ¿vale, gente? Vamos a reforzarle Porque la mía quería poner algo Y no ha puesto nada, así que... ¡Que le zurzan! Señora, que le zurzan No sé exactamente qué quiere hacer Vamos a dejarla así Vale, ya me está hablando por WhatsApp Ya me despierto Desde las nueve y algo Nadie me habla Y ahora de repente... ¡Pum! ¡Madre mía! El... Flight Simulator es más hermoso Que vuestro futuro ¡Ay! Cuanta envidia Bueno, pues mira Yo pongo esto aquí, ¿vale? Algo cubriendo azules Ni el dato, ¿verdad? Exacto Nadie cubriendo azules Nadie, tiene que ser el que rompe las cargas El que venga a cubrir azules Nadie, ¿no? Está funcionario Uff Nunca he cojo eso Nunca lo cogeré Vale, este va para azules Perfecto, va a irnos en traseras No veo demasiado bien... Ese es el arma de termite, ¿vale? Es que con mi verdadero números esto no vaya No, eh... Quiero... No... ¡Pum! No... 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 No, no... ¡Vamos, One Hedda! A ver, compré cubriendo otra mía, ¿verdad? Creo que sí Vale, pero aquí falta uno Aquí falta Termite Termite ha ido principal, pero vamos, lo sabe él ¿Qué coño han hecho aquí, tío? Tenemos aquí, que ahora podemos cubrir Bastante Bain y otra posición Nice, nice ¡Qué buena, mi hijo! Nada, quería probar otro nuevo mapa Así en el TS, pero nada, me ha vuelto a salir el mapa Digo, pues muy bien, hombre Eso es main Blue stairs Sí, están azules, creo Cabrón, pero ese ping que ha pegado, tío Yo buscando el ping, ¿sabéis? Y justo cuando lo busco, digo, ocho Porque se me ha hecho común que no estaban azules Porque me lo han pingueado Digo, ¿dónde coño estaba, tío? Vaya 360 pochos, en verdad ha salido, ¿eh? Madre mía, vaya 360 pochos De pocherito Claro, estoy buscando el ping Digo, ¿dónde han marcado, tío? ¿Dónde lo han espoteado? Y de repente veo que están azules de verdad Y ojo, ¿eh? Me he metido una cosa Se ha metido para azules El compilista va cubriendo azules Y... Pues se ve que no, ¿sabes? Vale, están en cocina Me gustaría coger algo para cubrir O sea, para abrir actuaciones Y va a ser este Sí, 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 sí Un buen smoke Nunca defrauda El smoke Es victoria asegurada Capa Vamos a poner plasma rosa a tope Plasma rosa Y plasma rosa Ya que lo tenemos Hay que aprovecharlo, gente Ahí lo tenemos Bien bonitico Y el hambre de espinos Perfecto Vale, estamos en la posición De comedor cocina Así que Vamos allá, mijos Bueno, aquí otra media hora Para que cargue Dios mío Santo bendito El amor hermoso San pitopato Peruca Dios Aleluya Por fin podemos jugar Madre mía Yo no sabía ya ni a quien estaba jugando Wow Tarda mucho Y lo peor Que seguramente este error Este puff Este pequeño Puff Este pequeño montón de tiempo Y esperando Se va a pasar al juego oficial Vale, porque Esperamos Esperemos que la arregle También digo que la anterior temporada pasó Y Parece ser que va a volver a pasar O volverá a pasar Mejor dicho Vale, pues Vamos a abrir rotación Es que lo malo de esta Aquí Yo ya creo que es hora de ir viendo El tema de posibilidades Pasa Mira Oh no, de aquí No, mira De aquí se ve más o menos esto Vale A la hora de hacer la rotación Por aquí estás Estás como el culo Vale Pero es que si la pongo aquí Te ven desde aquí Vale Por eso no creo que se dan No sé Así que al final En todo el medio y punto Esa rotación abierta Esta habría que cerrarla Si esta la cerramos Vale He escuchado algo Pero creo que es nuestro aliado rompiendo Pero tú íbamos a hacer a uno Cuando hemos empezado Venga, ven Ese escudito ahí Viene bastante guay Aunque no sé Igual el tema de la rotación Igual el tema de la rotación Lo suyo es hacerla Aquí Es que mira Aquí por ejemplo Te cubres de esa ¿Sabes? Más o menos de allí Te puedes hacer esto Puedes Salir cubriéndote Ay va Que han abierto ahí No me he enterado Tío La madre que parió Vaya empanada Que me llevo Joder No me sé Te voy a ver el mapa Así de decir Hostia No he abierto algo Nada Me he empanado Tío He visto una cabeza Y he querido De parir tú Vaya empanada Que me llevo Tú Venga Las camaritas Tienen que estar enteras ¿No? Lo que ve Vale Esta la perdemos Mi gente Esta la perdemos Toma En toda la boca Es inside Rook Be careful Yeah Eso es inside Amigo Vale Bien Aguantando Hostia Como se ha quedado Tú Haciendo la postura Del vikingo Oh Se le hace al amigo Aguanta Mijo Aguanta Es totalmente tuyo No tiene ninguna posibilidad Contra ti Eres un titán Eres un crack Lo tiene Oh Lo tiene Lo tiene Ahí va Miles Ten cuidado Miles Morales Se lo hace Se lo hace Se lo hace Sin balas Ay La he liado Me confío en ti Confío en ti Tienes muchas Tienes muchas Tienes muchas Muchas kills Nice Grande mi amigo Grande Nada me he empanado Tío O sea Han abierto algo Pensaba Digo Habrán abierto Alguna trampilla De mierda Toma en toda la boca Vale Mi gente Un placer Tendréis abajo en la descripción Como he dicho Esa pequeña aplicación Para eso he hecho este vídeo Y la verdad es que funciona bastante bien Se asemeja todo como era antes O como he dicho Como lo tenía antes A como lo tengo ahora Así que me gusta Un placer Nos vemos Y bueno A quien lo necesite Pues le pases este vídeo Para que vea La aplicación Vale Un placer Adiós Adiós